¿Ustedes creen en el alma, espíritus, en fantasmas? Respetamos su religión y esta creencia es independiente de los avances de la ciencia. Y curiosamente la mayoría de la gente es así. Mantiene sus creencias de fe a salvo de los avances de la ciencia. Esta postura no es nueva. Existe desde el siglo XVII y se conoce como dualismo. Incluso, aunque seas ateo, podrías ser dualista. Basta con que creas en que la realidad consiste en otra cosa aparte de lo material. En la ciencia, sin embargo, se rechaza todo esto desde hace mucho. Se rechaza cualquier forma de dualismo. Y no solo se rechaza que exista algo como el alma o el espíritu, sino incluso algunas teorías niegan que exista algo así como la mente. Si tienes algo de curiosidad intelectual, te invitamos a este video de cliché. No tengas miedo en poner tus creencias a prueba. Te dejo la liga al final del video, en la descripción y en los comentarios. No olvides que apoyando estos proyectos, ayudas a que el equipo de Estilografia continúe publicando videos de estilo diariamente para ti.